Pero Cecilia, tenemos alerta de romance, alerta de salida, alerta de otra cosa, alarma de no tengo idea. Es alguien que también está dentro del reality en este momento. En momento televisivo, porque en momento real anda de vacaciones en Europa. Pero ayer se filtró una fotografía donde se veía conversando, porque no vamos a malinterpretar, conversando a Gala Caldirola. No, 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 para, para, para. ¿Adivinen con quién? Yo estoy segura de que ese día estaba ahí tú. Gala está soltera. Pancho Rodríguez. Gala está soltera. Yo pregunto al tiro. Gala está soltera. No. También voto por Ray. No, no, no pertenece a un reality. Edmundo Gara. Es ex pareja de una conocida farandulera. No. Ex futbolista. ¿Es él el que aparece acá? Atrás. Atrás tuyo. Mago Jiménez. Oscar Martellier. No. No. Esta fotografía fue tomada hace dos semanas en el bar Caoba, en la comuna de Vitacura. Ya. Y ahí dice que ellos están juntos, no dice nada. Dice, hay onda, de hecho nuestro GC interpreta eso, varios portales lo interpretaron. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Gala estaba esa noche conversando, compartiendo con Mago Jiménez? Porque tenía ganas, no. No, la teoría de Cecilia primero, Arturo. No. ¿A qué? Ya. Entonces, bar en la comuna de Vitacura, los dos, había más gente, pero estaban ellos dos muy separados. Había harta gente. Ellos sí. Había más gente. Eso es lo que dice Gala. O sea, yo me contacté tempranito con Gala, porque ella está en España de vacaciones ahora, para preguntarle qué pasaba con esta foto. Pero ¿por qué esta gente viaja tanto? Sí, sí. Y se pasa. Y uno más lo que se saca la mura y no viaja tanto. Y uno trabajando los feriados. Y ella dice que estaba con dos amigos en una mesa. Ya. Y en otra mesa cercana estaba el Mago con dos amigos a su vez. Así parten las cosas. Y esos amigos en común se conocían. Así parten las cosas. Y juntaron la mesa. Eso es típico. Oye, juntemos la mesa. Hola, hola hora. Juntaron las mesas. Pero están en la misma mesa, porque yo no veo que están en la misma mesa. Sí, en la misma mesa. Ella dice que juntaron las mesas. ¿Qué está tomando él? Están los dos sonriendo. Él está tomando un Mago Sauer. Están mirando sonriendo. Y qué bueno. Y que ahí, esto es una... Pero qué. Pero espérate. Sí, por lo mismo, por lo mismo. Lo único fome de esto, porque yo creo que lo más probable es que no pasó nada. Creo yo. Creo. Porque no, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, ¿por qué no? Porque ya salió con un futbolista. Y la Cote igual era señora de futbolista que hace poco. Entonces, obviamente, entre... No sé si hay tanto código, porque si no son amigas. Pero igual hay una cosa como que... Nada. Pero los patrones se repiten. ¿Qué? Nada de eso. Pasa todo ahí. Igual yo veo química. Gala va más allá y me dice... Ah, pero espera un momento. Hablaste con Gala. Mucho. 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 Ay, ya. Dale eso. Obvio que había más gente. Si yo fui con amigos. No con él. ¿Cómo voy a salir a cenar con él si apenas lo conozco? ¿Y qué quiere conocerlo? Entonces yo le digo, bueno, pero es que coincide con que él salió justo en la portada de LUN hablando de su soltería. Y me dice, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Pero nada. En mayúscula. Que no se armen nada porque nada es por casualidad, me dice. Somos solo amigos en común. Coincidimos en el mismo lugar. Ya. Pero no ha pasado nada y es más enfática. No pasará nada más. Me comenta que... Mira el futuro, ya Mabelá. ¿Por qué se nos pasará? ¿Por qué se cierra? Me comenta que ellos se conocían porque ella fue al matrimonio de Mago Jiménez con la Cote López. Cuando estaba con Isla. Cuando estaba con Mauricio Isla. Claro, el invitado era Isla en el fondo, pero ella iba como acompañante. Lo que yo le creo a la gala dentro de todo es como... O sea, no creo que se quiera meter en un... No, pues están separados. Cualquier persona hoy día que sabe quién es Mago Jiménez, sabe que era la expareja de Cote López, pero no estamos metiéndonos con un nene. Cualquiera de las que salga hoy día con el mago sabe muy bien el problema que se podría meter porque viene el conventilleo, el que van a decir si anda o no anda, si se quiere aprovechar. ¿Cómo el mago va a estar soltero para siempre? No puede estar poniendo ahora el mago. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no va a estar saliendo? Por el siglo. ¿Pero no pasó lo mismo con Mauricio Pinilla? Claro, pues la gala al tío. Pero Mauricio estaba separado. Según la Gisela hace dos semanas. Es complicado. Contesta ahora, fiera. Y por eso duró casi un año con Pinilla la gala. Ay, una maldición. Miren, yo no voy a hacer ningún juicio de valor, pero yo recuerdo clarito que cuando... A mí me llegó el rumor hace más de un año que la gala estaba en el Bar Alonso, que queda al ladito de este otro. Con Mauricio Pinilla le pregunté y le dije, que gala, te vieron anoche con Mauricio en un bar. Pero me dijo lo mismo. Lo mismo, Calcaíto. Pero que jamás. Pero es obvio. ¿Qué otra respuesta te va a dar? Sí, estoy con él. Todos dicen lo mismo. Somos amigos. Dice... Y la cuestión... No, pero lo mismo. Pero por qué no puede haber... Lo mismo de... Pero todos responden lo mismo siempre. No, pero que estamos con amigos en común. Nuestros amigos se conocían. Ya, pero Cecilia, si tú eras en el YouTube es que te lo va a contar. Jamás. Se están conociendo. Cuando uno está conociendo a una persona, no tiene por qué reconocerla. Pero si no se... Yo no quiero que estén conociendo y que tengan algún tipo de relación. Voy a investigar. Al tiro... Usted se respuesta, Nacho. Pero si estás conociendo a alguien una semana, dos semanas, un mes, dos meses, ¿por qué yo tengo que ponerle nombre a esa salida? Pero siento que lo único peligroso es decir no va a pasar nada más. Sí. Porque eso es como la última y nos vamos. Y uno toma, toma, toma. Es como provocar algo al universo. Como no, estoy con placa. Pero que no puede haber... No puede estar con los alineadores. Ah, está que no se lo saque. No, no, no. Acá no. Sí, no se ve bonito. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? Pamela Díaz va a mandar un WhatsApp. Sí, es. Ya, ¿este frontal cuándo manda WhatsApp? No, no, le voy a preguntar. Es que yo no creo que estén junto con la gala. Uno, porque lo poco y nada que conozca la gala. No voy a meter las manos al fuego porque capaz que me queme. Pero lo más probable es que se juntaron sin querer en el caguay. Hay un... Yo estoy segura que este otro, que es poco avispado, estaba en ese carrete. ¿Quién? ¿Ago al de Longton? ¿Y cómo nos va a cachar? Estamos en vivo y en directo. Pero si nos cansa que está aquí, va a cachar quién estaba en el carrete. A ver qué pasa. Yo te hago una apuesta, lo que sea, de palabra. Que si pasara, algo sí va a pasar. ¿Por qué estás apostando? Ya, pero mira. Me gusta, me gusta. Longton. Mi intuición no falla. Y tú salís de amor. Bueno, gala dice, yo estoy en un momento en el que no quiero tener pareja. Y menos... Decimos lo mismo, ¿ah? Nos unimos al carro. Y de ahí está el cepillo diente en la casa. La he escuchado 20 veces. Y menos me metería en algo así. Y menos me iría a un bar. Y yo no quiero tomar nunca más sol, nada. Pero espera, si nadie está diciendo eso. Yo no quiero tomar más pisco, Sauer. Mira, llega a gala, está con un amigo, está mago al lado. A ver, cabra aquí del estudio. Está mago y Jimena al lado soltero. Ah, que a ti te guste Neotracos. Sí, en todo caso. A ver, pregunta al público. ¿Le gusta el mamón a Jimena? Y que a ti te guste Neotracos. Yo no. A mí no me gusta nada. A mí yo lo encuentro guapísimo. Oye, pero al lado de él, la brastita. Pero jamás yo, como compañera casi amiga de Cotelope, jamás podría ni un metro como... Pero Gala no es amiga de Cotelope. No, pues ahora va a ser parte de la amistad y no se va a meter con él. Ya, no, pues. Pero espérate, yo te quiero hacer una pregunta. Pero si Gala no se fija en lo físico. Si estás Gala y Mago Jiménez, mi pregunta, Longton, es por qué la Pamela le va a escribir a la Cotelope. Es una amiga. Para contarle lo que está pasando. Ay, fíjale, contarte. Para que sepamos. Bueno, al fin de semana tenía que preocuparme de mis hijos. No puedo hacer parándulas porque no tenía que hacer el cumpleaños. Ahora me enteré de toda esta situación. Ella te va a contar mal. Pero es que yo no creo que estén juntos. Lo que sí creo que en el... Es más, ¿sabes qué? Tú deberías traer información. El día que fue el lanzamiento de su team. ¿Tú fuiste a dónde? Sí, pues, acá a Bova. Mira, sí, está ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero cómo si estaba... Pero no vi a la gana, no la vi. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No la vi, no la vi. Pero, ¿en qué? María da cuenta, se me escaló. El otro amigo en la mesa era Arturo, ¿eh? Era de Arturo. No, yo María da cuenta, se la gana la encuentro. Mira, ¿con quién estuviste ese día? Con el hermano del Nico, el Iñaki. El hermano del Nico es una barrieta. Y uno, un grupo de cabros de 18 a 25 años. 23, 23. Ese era su amigo. Es que Arturo en la interna tiene 25. Y al otro lado estaba el mago, que este lo vio. Pero yo veía puros hombres, nunca había la gana. Aquí estoy. Estaba ahí, no cachaba nada. No cachaba nada. Imagínate, hubiera sido la fuente de la información. Pero obvio. Había sido Arturo Gutiérrez. Claro. Por algo. Arturo Gutiérrez. Ya, espérate. No, no la vi. Bueno, estoy diciendo que este me dice, hace dos semanas atrás, si es que es el mismo evento, no tengo claro si es el mismo día. Puede que no, ¿ah? Pero hace dos semanas hicieron un evento que fue, sin querer llegó a London, pero había mucha gente del espectáculo y en eso seguramente, si ese día estaba la gala. No estoy segura si fue hace dos semanas. Igual en este tiempo como que mi experiencia reporteando, dice que cada vez que vinculan a alguien con gala así, es porque algo hay. Es que mi amiga es medio intensa. Pero bueno, pero si la intensidad está la... Y está bien, pero si es soltera. Oye, ¿y qué tiene de malo? No tiene nada de malo. No, que yo no te lo hice con él. Ella está... Mira, primero, altera los códigos. Está soltera y no es amiga de Cotelope. Check. No hay código. Ticket. Mago Jiménez. Ya está retirado. Está soltero y separado. Check. Y ya está retirado del fútbol porque dicen que existe ese código entre futbolitas que no se trata real. ¿No está siendo fútbol? Check. ¿Cuál es el impedimento? ¿Alguien que me pueda decir? Señores, no están juntos. Ninguno. No pueden. Solo dice que no hay que seguir. ¿Qué cosa? Dice la carta que puede que pase algo, pero que ojalá que no pase. Ya. Porque si pasa... No va a durar. Pero eso es como lógico. No, 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 porque pueden tener un hijo. ¡Ah! No, pues ¿cómo van a tener un hijo? Le salió baño de estrella, pero no sabemos. La fertilidad así, po. Y la gala que detiene. La gala dice. Asegura el charchito de la gala ahí. A ver, espérate, espérate. Uno con gala y uno con el mago. Espérate, espérate. Pero Gala ha dicho que quiere tener otro hijo, ¿no? Sí, pero ha dicho que con el único hombre que volvería a tener un hijo es con Mauricio Isla, porque es un excelente papá. Sí, y se lleva muy bien. Sí. Y tiene un lindo respeto por el tema de su hija. Pero puede cambiar de opinión. Pero él le va a dar su... 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 Su semilla. ¿De qué rara? La semilla. Porque igual es que, y si no está... Obviamente, si Isla entró a Colo-Color o no, Isla, ¿o no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Entró. Entonces, ahora está cerca, está más cerca. Hay una muy buena onda. Capaz que, si le entrega su semilla, va a tener otra hija o otro hijo del mismo padre. Ah, pero... Vuelve ni que sea entre los dos. No puede ser solamente de que le entregue la semilla. No, no creo que eso pase. No hubo nada que dará ni las ganas de hablar. ¿Por qué tú crees que no, bolones? Porque Gala ha sido mucho más como más romántica, más linda. Porque la Gala es como la pequeña, así como es todo cariñosito. Y como amorosa. Amorosa. No, estupenda la cabeza. Sí. ¿Por qué con Isla siempre como que tiene una esperanza como, no sé si de volver, pero de tener hijos, de volver a formar familia, es como raro? ¿De ella? ¿De ella? Yo creo que porque no alcanzó como a disfrutar el matrimonio, porque estuvieron tan poco tiempo casado, parece que no pololearon casi nada. Ella quedó embarazada al tiro. Como que no disfrutaron un tiempo de parejas, de pololeo solo. Como que pololearon, ella tuvo guagua, se fueron bien y fuera. ¿Tú disfrutaste pololeando? Yo, demasiado. Pero miren, Mago Jiménez sale de la portada de la última noticia y habla de su soltería. Pero ¿por qué da una entrevista si no le gusta? Me cambié a un departamento más pequeño, pero veo a los niños todos los días. Muy bien. Ahí hay expertos en la entrevista de lo que dice Mago. Mira, particularmente lo que va a hacer ahora en pantalla Ceci Gutiérrez. Cinco de la tarde con veinte en vivo. Las despedidas y separaciones son siempre difíciles. En nuestro caso, fueron casi 18 años juntos con María José. La verdad es que no ha sido nada fácil. Por suerte, nos llevamos bien y tenemos una buena comunicación que hace que dentro de lo difícil, todo sea más llevadero. Bien. Che, atinado, Mago. No, sí, tiene buen hablamiento. Buen hablamiento. Tiene buen hablamiento. ¿Qué más le pregunto? Dice, ¿qué tal se ha dado la comunicación con la Cote? ¡Uy, la música! Nos llevamos bien. No, esa música es la pena. Comunicamos más que nada por temas de los niños en este momento, pero hay buena relación. Sin duda fue y será la mujer más importante de mi vida. ¡Ay! Pasé 18 años con ella y veo difícil llegar a tener una relación tan importante como la que tuvimos. Igual es inteligente porque él no descarta tener otra relación, pero dice que es la más importante. Pero, claro, ¿por qué lo satanizan si está separado? Ella también. ¿La Cote también tiene que salir con alguien? No, la Cote todavía no puede. ¿Por qué? Pero déjame. Esa es la mujer herida. Pero es como la mamá. Sí, este es como la mala. No, porque le tengo cariño. A ver. ¿Qué ha sido lo más duro de un quiebre sentimental como este? Lo más difícil es ver que tu proyecto de vida ya no se cumplirá. Los objetivos y metas que tenías desaparecen y hay que replantearse todo. ¡Ay! ¡A escondidas! Los vaques, los vaques. Los vaques son los máximos. Oye, pero espérate. A la amanecer. ¿Qué pasa si vuelven? ¿La Cote con Mago? Yo he visto que la Cote con el Mago. Esta parece que es una de las más serias que han tenido porque no han salido a hablar como lo que está hablando hoy día el Mago de decir abiertamente en la última noticia de decir que está soltero y ya se sabe que es soltero hace como dos semanas, tres semanas, un mes. ¿Ya cuánto tiempo ya es soltero? Más de un mes. Más de un mes, ¿no? Más de un mes. De principios de junio. Ahí fue como definitivo. Dos meses. Pero Pamela Díaz. ¿Qué crees tú respecto a Cote López y Mago Jiménez ya que tú la quieres tanto? A mí la verdad es lo que la Cote obviamente se sienta contenta y yo sé que hoy día lo está pasando mal porque no es una situación fácil, sobre todo con los niños, vueltas, volver. Pero yo en general, yo lo único que quiero es que le vaya bien, es una buena gaya, creo que hay cambios en la vida y que uno tiene que aceptarlo y soltar, pero hay gente que le cuesta mucho más porque yo creo que la Cote también tenía, como dice también el Mago ahí, que una de las cosas más importantes cuando está ahí como en pareja, es la familia, son los niños. Acuérdate que tiene un cabezón chiquitito, todavía le hay que quedar ¿cuánto? ¿Tiene siete años? Chiquitito. Es chico todavía, pero tienen negocios. Te voy a hacer una pregunta. Hay dinero de por medio. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees? ¿Tú te estás whatsappeando con Cote López? Sí, pero no me contestó. Ya, ¿tú crees que Cote López, si dependiera de ella y del amor que tiene por esa familia, ella quiere volver con el Mago Jiménez? Pausa y sigue, hay que decirlo. No, eres así, sí, absolutamente. Muy bien. Oiga, ya, hay alerta de todo, le llega mensaje a la Ceci, pero un momento, porque tenemos también que hablarles de esto, Pamela. Ah, oye, Nacho, me había olvidado. ¿Qué? ¿Ah? ¿De qué te había olvidado? De nada. ¿Ah? De la sonrisa. De tu sonrisa. Ay, qué linda tu sonrisa. Ya, pero esto, pero ¿sabes qué? Yo conozco una sonrisa más linda, Pamela. Sí, se te estaba piropiando porque tú eres mi amigo y te quiero mucho. Porque vamos a hablar de Cherry Tigo 2 Pro Max y su nueva parrilla, que parece una sonrisa esta pero bacán, esta hermosa. En lo máximo, conoce el nuevo Tigo 2 Pro Max y el Show Your Smile en Cherry.cl. Cotiza el tuyo. Hoy estoy muy feliz en mi Cherry 8 Pro. Me lo pasaron cívico. No suena nada. Lo máximo. Estoy pero maravillosa, feliz. Oiga, ya, hay alerta, Cecilia. Están todos los teléfonos abiertos. Estamos hablando de esta foto, donde sale Gala, la española, que participa en el reality que ganó a no servir, lógicamente. Y está en una misma mesa con el Mago Jiménez en un bar en la comuna de Vitacura, donde está Arturo Longtum, pero Arturo no se acuerda. Está en otra, está en otra. Nunca supo. Ellos dos están en la misma mesa. Qué censuraísima. Lógicamente que pueden, a ver, si llegaron a ese encuentro por amigo, ¿qué tendrían que reconocer? Claro, lo que ella dice es que estaban en mesas diferentes, con amigos en común, estos amigos se saludan, empiezan a conversar. Y dice, ¿por qué estamos conversando de mesa a mesa, juntemos la memoria y nos ponemos a conversar? Y por eso ella no entiende la mala intención de estas personas que le sacaron una fotografía y la viralizan, ¿no? Pero esa fotografía que alguien saca así, ¿es porque encuentra que hay un peligro como de que hubiera onda o lo hace como para ser parte del periodista encubierto? Pero es que es llamativo ver a dos personajes así, solteros, expareja además de un futbolista, de una chica farandulera, ¿qué pasa si a mí me ven con el mago? ¿Pensarían que yo saldría con el mago? No, po. Sí. No. Sí. No, no, no. ¿Por qué era Miguel Acote? No. Pero si te pillan con otro futbolista que no tenga mayor relación, te van a sacar la Me saco la foto primero yo, po. Y la subo. No. Hay fotos que no te hayan sacado. No, no, no. Yo he ido a comer con personajes y no pasa nada. ¿No te sacan fotos? Es que no me voy a sentar ahí, po. Uno sabe dónde se tiene que ir a sentar. Y al oscurito, al fondo a la derecha. Tú no te podías sentar adelante de toda la gente, hay restaurantes. Aparte la Pamela tiene una técnica, ¿tú podrías contar tu técnica? No, no, no. No se ha desubicado porque eso es mío. Pero si cualquiera, mira, si la gala está soltera, él está soltero y se sientan en un bar a las dos de la mañana. A mí me parece que la foto, el periodista encubierto. Ya, lo que pasa es que ya creo que el tema es, es decir, a ver si me podías decir algo. Es que Al ha salido con varios chiquillos y en el reality se ve como una chiquilla o la muestra, entre comillas, como que está, cada vez que se ve a alguien es como que queda enamorada, ¿cachai? Sí, igual, mira, a mí me está llegando información ahora. No, no, le llegó información. ¡Cachai! ¡Qué olas barras ahora! Todo iba tan perfecto hasta el mensaje que está llegando a la sesión. Y me dicen... Que alarma, luce. Me dicen que no es primera vez que gala contigo con el mar. Te dije, ¿viste? Te dije, 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 ¿a dónde está tu celular? ¿Quién ganó la apuesta? Salió en las cartas. Y nosotros corriéndote. Papá mono. Papá mono. Ganó, sí, alarma, un momento, hay alarma de papita hasta ahora. Alarma de papita, nosotros creyendo que era primera vez, que te habíamos juntado. Me niego, me niego. Cecilia, 17.35, ya llegó la primera papita de la semana. Me niego, me niego, me niego. Me dicen que no es primera vez que ellos coinciden, porque lo vamos a decir así, porque ya dicen que es coincidente. Ay, sin querer. Coinciden. Infravalorado. En un lugar. Sí, siempre ha sido con otros amigos. Técnica. Pero que estos amigos que Gala dice, con los que está saliendo y se encuentran por casualidad con el mago, bueno, esa casualidad ha sucedido más de una vez. Ay, no. No, no. Se duela el útero. Se duela el útero. Por lo menos tres veces. ¿Tres veces? Es que no puedo creer que la Gala, ¿sabéis lo que me pasa? A ver. Yo puedo entender que la Gala no esté, que ya me dio rabia. No, que nosotros te creímos todo. Te creímos todo. Nosotros dijimos ya que no, que es verdad, que era el amigo. Y Arturo tenía la razón y no le creímos. Mi opinión es infravalorada, siempre. No, yo estaba contigo. Quiero creer todavía que todo esto, que no hay ningún coqueteo ni nada de eso. En mi fuero interno. Pero si ya hay más de tres veces. Porque yo creo que siento... Todavía queda algo de inocencia en la Pamela. Es que Gala se pasaría de lesa, te lo juro. Porque si no hay nada, me parece lógico que uno pueda estar ahí matada de la risa y que llega un chiquillo y está buena onda y todo. Pero, Pablo, ¿te extraña que la Gala sea lesa, como dices tú? ¿Te extraña si no has sido lesa todo este tiempo? Tímida. Me saliste bastante tímida. Es que yo siento que se pasaría de lesa en el qué sentido. En que tú no querés pasarlo mal. Y viene una sobreexposición de un reality donde la han catalogado un poco como, obviamente, la situación que tiene con Oriana. En como que se pincha uno, que se pincha otro, que queda enamorado, que no pasa ya. Y la han dejado un poco como que es la enamorada, que no le funciona. Entonces, cuando, obviamente, la Gala sabe lo que puede significar sacarte una foto con alguien, pero yo me imagino que aquí fue una foto como sin ningún problema. No, pero sabe que está en un restaurante y hay gente que le... Pero, Pamela, ¿qué pierde Gala con esto? ¿Qué pierde? ¿No pierde nada? No, no es que no... Si pierde, Boca Beto. ¿Qué pierde? ¿Pero qué? Porque hoy día hay una cosa de feminismo y una cosa que... Ah, seguro que le importa. No, 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 si no es que sí importa, porque si no le importa, lo más probable es que la afonen, que pasen cosas negativas, que la gente empiece a decir cosas. ¿Por qué el mago se separó recién? Pero si el mago está soltero. O sea, ella está soltero. Puede que llegue a pasar que alguien diga, oh, y capaz que vienen de antes y empieza el rumor más grande, empiezan a salir otras fotos. ¿Y hasta cuándo yo voy a vivir la vida que quiere el resto y no la vida que quiero yo, Camila? ¡Vienes, Nacho! ¡Vienes, Nacho! ¡Vienes, Nacho! ¡Vienes, Nacho! Y ahora que venía a hablar... ¿Hasta cuándo? Dime, ¿cuándo a ti, Pamela Díaz, te ha importado lo que opine el resto y la galería cuando elegías tu amor? Pero es porque yo tengo la capacidad de defenderme con todo. ¡Tírame a todo, tírame a todo! ¡Tírame a todo! ¡Tírame, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ya, ¿cachai? A mí me pasa eso, pero no todo el mundo, y la gala, conociendo lo sensible que es, y muchas veces lo ha pasado pésimo, ¿para qué te expones a una situación que va a geoder algún comentario que estemos hablando nosotros? O sea, se está metiendo en la pata a los caballos. Es como eso, ¿para qué? Pero no se metió en la pata a los caballos con Pinilla, por ejemplo. Lo mismo, es la misma historia. Con Pinilla duraron un año, Gaya, yo le pregunté, adentro al ralí, a la gala, le dije, Gala, ¿cuánto duraste? Como un año, me dice. Sí, un año. Y me dijo, no quiero hablar mucho del tema porque pasaron cosas que son media feas y que se cortan. Y le dije, ¿cómo voy a andar un año si uno te vio como que fuera un mes, dos meses? Y era lo mismo. Los veían en bares, ella decía que se habían juntado las mesas con los amigos conocidos, que no pasaba nada, exactamente el mismo discurso. Capaz que decís, ¿cuánto ya? En un año. Y lo da. Está para... No, no, no. Mentira, mentira. Pero ayer mi hija me dijo algo muy importante. Mamá, no hay que llenar los vacíos con personas porque sí, no más. ¿Qué edad tiene tu hija? 27. Mamá, no. No, pero es verdad. No, pero es verdad. Sí, es verdad. Vamos a traerla a ella una semana para probarla. Y vemos que entra mejor. Ya, ya, me parece. Espérate, ella, a mí me parece buena la técnica. La técnica de ir a un bar, porque tampoco pueden estar comiendo, o sea, pero solos todo el día. Si no serán los amigos que quieren ahí hacerle gancho, los amigos en común. Oye, presentemos a estos dos que están solos, no sé qué. Entonces lo están juntando así. Por coincidencia están haciendo que se encuentren, es más, de una oportunidad en un bar. Yo creo en eso. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Si se juntan con amigos por aquí, por aquí, por aquí. Yo, por ejemplo, conocí a mi marido a través de un amigo. Y a ese amigo no lo vimos nunca más en la vida. ¿Viste? Estaba contratado entonces. Pero él logró hacer una coincidencia. Oye, pero, atención. ¿Qué? Gala, me pedí para perderte. No, 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 si no voy a decir nada, ninguna paya. Pero por mientras podría escribir una paya para Gala. Ya, paya para Gala. Ya, dale, va a venir. Paya, paya, paya. Una paya para Gala. Yo tengo una. No, no, no. No, en ti no confiamos. No, 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 no. No hay confianza todavía. Tú lo vas a decir y lo dices arriba. No, para el 18, espérate. Ya. Ya, dímelo, dímelo. Bueno, Gala estaba muy molesta por esto que apareció en los portales. No, señora. Y subió un video. Se tomó un descanso en sus vacaciones en España. Está en la playa con su familia. Y yo le dije, ¿qué hizo? Voy a hacer un video para aclarar esto. Porque me parece que insólita la maldad de la gente. Vamos a ver lo que dijo Gala. Yo analizamos. Si vieron la foto se ve claramente que ni siquiera estoy sentada en la misma mesa con él. No estoy cenando con él. Él estaba en un lugar, en el mismo lugar que estaba yo. Coincidimos de casualidad. Tenemos amigos en común. Yo saludaba a mis amigos que tengo en común con él. Él se puso a hablar con un amigo mío en común que tienen un buen amigo en común. Bla, 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 bla. No hay absolutamente nada más que eso. Las personas que sacaron esa foto creo que podían ver claramente que él estaba en una mesa con unas personas. Yo estaba en otra mesa con otras personas. Y que no éramos nosotros el tema. Era casualidad que coincidimos en el mismo lugar. Y claramente yo sé quién es, lo conozco, buena onda. Hasta estuve en su boda. Si os estabais armando alguna película, no pasó, no pasará, no va a pasar nunca. Y es simplemente cordialidad entre dos personas que se encuentran en un lugar, se conocen y nada más que eso. Era casualidad, dijo la española. Hasta que... Existe la casualidad. Sentí que habla como Rosalía. Bueno, eso puede ser para el país. Sentí que hablar como así, como que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero ¿por qué le cierra la mora al mago Jiménez? Sí, ya lo descarta de plano. No va a pasar, pero ni... Porque está recién separado y nadie se quiere meter en algo que ahí está... No se puede decir. Pero quizás pincharon nomás. ¿O no? Pero Cecilia. No, no creo que pincharon. No sé, no sé. ¿Por qué existen tanto las casualidades en la vida de Gala? No sé. A mí me parece raro que sea tan drástica para negarlo. Si vemos otra vez, otra foto de la misma forma o más adelante, puede ser en 10 días más o en 5 días más o algo que salga oculta de varias... Ahí tengo mis dudas, pero hasta el momento estoy... Le creo a Gala. Le crees a Gala. Le creo a Gala. Que no hay nada entre ellos ya. Sí. Pero evidentemente, bueno, hay harta foto porque el tema del paparaseo, porque lo paparasearon a ellos, ¿no? ¿Esto es un paparaseo? Sí, sí. Sí, es un paparaseo. Sí. ¿Qué pasó? Igual es que estoy leyendo... No, estoy leyendo cuando a Gala se le vinculó con Mauricio Pinilla por verlos en un bar. Y ella subió su Instagram. ¿Y qué dijo? Con respecto a esta publicación, quiero aclarar lo siguiente. Las personas involucradas son mis amigos y estuvieron en mi cumpleaños. Cada uno por separado. Siempre es todo por separado. Misma declaración. ¿Viste, Camila? Somos amigos de hace mucho tiempo y compartimos siempre. Me da una pena enorme que lleguen este tipo de publicaciones con tanta maldad. ¿Y dice casualidad? ¡Oh, no, no, no! Ya, entonces por eso yo digo... Es que es la misma chiva. Sí, por eso. Si uno cuando te pide, la chiva la cambia ahí. Arturo Lonto no es bueno para eso. Cambia ahí la chiva, po. Arturo nunca miente. Todas las veces que me preguntaron, nunca mentí. Tiene cara muy... Tuviste mal, debiera haber mentido. Pero espérate. Cuando uno miente tiene que ser sin uno. Esto que, podríamos hacer una encuesta a preguntarle a la gente. ¿Qué? La people. Si es que, ¿verdad creen? De acuerdo, mirando esa foto, fíjense bien people lo que están mirando. Ya. Si de verdad sienten que hay como una atracción o algo entre ellos. Yo sí. No encuentro nada, porque ella está riéndose de alguna cosa que él le dijo. No, yo sí. Yo sí. Yo creo que ella está muy sorprendente y él está de espalda, entonces no puedo opinar al respecto. Pero el cuerpo igual se nota. Pero el mago Jiménez. Ahí se ve que está como compugida. El lenguaje no verbal dice mucho ahí, ¿eh? Como atorada. Y hay una manito ahí al lado raro. Tiene frío. Está nerviosa. ¿Cómo va a estar nerviosa? Bueno, pues si está con el mago Jiménez, a lo mejor le gusta. Pero mirá. Él la encuentra a mí, no tan soltero, listo. Listo, sacado. Listo, ok, listo. Pincharon, pincharon. ¿Pero quién te dijo eso? Arturo de los Sanja. Ya miren, si a alguien le vamos a ver. Yo sé que siguen llegando fotos. Cualquier foto nueva, nosotros vamos a ir a... Tenemos que chequearla, eso sí. Sí, lo ha visto. Tenemos que chequear la fuente, la ropa, la ropa. Sí. Entonces las vamos a ir mostrando. Pero cuantas son las 5 con 44. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde están ahí?